Bienvenidas, bienvenidos, esta es tu quinta clase de tango, en algunos países esto es un insulto así, si ustedes son griegos, esto no lo dice como un insulto. Bueno, acá estamos con Andendra que nos va a ayudar hoy en la clase, lo que vamos a ver en esta clase es cómo hacer el giro de la mujer pero en un abrazo cerrado. Recuerden que lo mejor para obtener el mayor beneficio de estas clases tendrían que mirarlas en orden y algunas veces cada una haciendo las cosas que estamos mostrando. Bueno, entonces, dijimos, el giro de la mujer, o sea la mujer girando alrededor del hombre, pero en abrazo cerrado. Empezamos igual que antes, el peso del cuerpo en la línea media del cuerpo, ponemos todo el peso en un pie y empezamos a caminar. Llegamos un momento, queremos hacer el giro, podemos, un truquito es como voy caminando, si quiero girar por ejemplo a mi derecha, en el paso anterior, piso un poquito más afuera. O sea, en vez de pisar en la misma línea, piso un poquito más afuera y esto ya empieza a hacerme girar para la derecha. Entonces ahí empiezo a pisar cada vez que pisa la mujer y ahí hicimos el giro. Lo voy a hacer para mi izquierda, bueno, mamá no, lo voy a hacer para mi izquierda, dijimos piso un poquito afuera, ya empieza el giro para mi izquierda, donde la mujer no está girando la cadera como hacía en el giro en el abrazo abierto, sino que está dejando fija la cadera, está tratando de hacer una vez atrás, una vez adelante, pero sin mover la cadera. Hay que tener cuidado al pasar por acá, de que nos podemos conectar para lastimar la pierna y lo mismo por atrás, hay que tener cuidado. Vamos a hacerlo de nuevo, siempre dijimos, vamos a tratar de hacer lo mismo para la derecha y para la izquierda. Un poquito para afuera, empezó el giro, seguimos, un abrazo muy cerrado y acá abriendo con ella ya nos vamos. Eso es lo mejor que puedo hacer, o sea practicarlo una vez para un lado, una vez para el otro. y tratar de seguir siempre en la dirección en la que venía. Nos conviene, en el abrazo abierto y en el abrazo cerrado, es lo que yo considero, ¿no? ¿Qué nos conviene? Que esto lo haga automático, o sea, la secuencia sea automática, para que el hombre no tenga que estar marcando siempre adelante, apertura atrás. Que solamente le diga cuál es el primero, o sea, acá sí, va a ser adelante. De ahí en más, yo no voy a marcar nada y va a ir una vez adelante, una vez atrás. Si quiero cambiar algo, entonces lo marco. A mí me parece que es una buena solución. Es como dentro de este sistema de baile, una de las pocas cosas que por definición vamos a hacer así. Todo lo demás lo vamos a tratar de marcar. Recuerden que lo que estoy mostrando puede no ser lo mismo que te está diciendo tu profesor. Y yo no estoy asegurando que esto sea ni lo mejor ni lo único. Si yo mañana descubro una forma mejor de hacer esto, por supuesto que la voy a adoptar. Así que esto es solamente mi forma de hacer las cosas. Bueno, espero que lo estén disfrutando, espero que estén aprendiendo. A bailar el taco es hermoso y nos brinda un montón de cosas. Así que bueno, cuando pase todo esto de COVID por ahí, podamos bailar un poco más todos. Bueno, muchas gracias por mirar. Nos estamos viendo. Chao.